¡Hey! Hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy, te hablo de Yo Soy Angelo Y bueno, el día de hoy vamos a pasar un poco la resaca del anuncio de la Playstation 5 Pro Para hablar de algo mucho más divertido y es que les voy a dar mis impresiones o mi análisis del juego Astro Bot Y es que bueno, la verdad es que lo platiné hace un par de días, creo que el día lunes lo platiné Pero bueno, luego ocurrió lo de Playstation 5 Pro, ¿no? Era el evento y pues preferí hablar de eso que hablar de Astro Bot Ok, pero ya viéndolo platinado, completado al 100%, quiero darle mis impresiones acerca del juego Y es que debo decir que a mí me encantan las plataformas, yo juego a casi todas las plataformas que salen Es uno de mis géneros favoritos, digamos que fue uno de los géneros con los que más me introdujo A lo que fue los videojuegos con Super Mario de NES, aunque ya yo venía jugando videojuegos desde mucho antes Pero digamos que ese fue un juego que cambió muchos paradigmas para mí en su momento Yo tenía cuando lo vi por primera vez como 8 o 9 años, si no recuerdo mal Y entonces pues aquello cambió bastante lo que era mi forma de ver los videojuegos Entonces siempre he estado pegado a lo que es el tema de las plataformas Y realmente son como un paladar cleanser, que es que llaman aquí en UCA Que es una forma de decir como para limpiarte el paladar No sabes cuando uno va a comer sushi y se mete ese jengibre ahí entre sushi y sushi Para tener el paladar limpiecito para probar el siguiente bocado Bueno, es algo así, ¿por qué? Porque cuando yo hago algún juego de mundo abierto, RPG pesado o lo que sea Si hay alguna oportunidad me lanzo por un plataformas Pero sobre todo por un plataformas que no sea una de esos juegos así súper locos, súper difíciles Sino algo ligero Por ejemplo un Kirby, me he jugado a todos los Kirby que han salido y me encantan Y una cosa que tienen los Kirby es que son juegos muy sencillos Son muy relajantes si te gusta el género Porque tienen su dificultad pero tampoco es así como que Sino que son juegos que lo hacen para el reto que te dan Pero también para ir viendo las mecánicas, los niveles Y son juegos donde mantienes una sonrisa todo el rato Y yo creo que Astrobot hasta cierto punto bebe más de Kirby que de Super Mario ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Astrobot es un juego de esos que primero son divertidos de principio a fin Son juegos que si bien tienen una dificultad no me parece exageradamente difícil Aunque hay algunos niveles especiales por así decirlo Que si son bastante más complicados Pero tampoco es algo que alguien que esté más o menos versado en el mundo de las plataformas No pueda enfrentar O sea, hay unos niveles de Super Mario muchísimo más difíciles que los que vas a encontrar en Astrobot Pero lo que ofrece Astrobot son Primero, niveles muy imaginativos Son increíblemente imaginativos Con mecánicas nuevas casi que cada nivel A pesar de que comparten a veces digamos el mismo gadget que consigues Que si el perro que te impulsa hacia el frente O la gallina que te impulsa hacia arriba O te vuelves una burbuja O los puños O la pelota de hierro En cada vez que te salen Se usan como de manera distinta Entonces como que se inventan algo Para que cada vez tengas un cambio en el nivel Y tengas que enfrentarlo de una manera distinta Además de eso los niveles son cada uno tan diferente del otro Y tan imaginativos Tenemos niveles como de Halloween Niveles de nieve Niveles de playa Niveles tecnológicos Niveles en el espacio O sea cada nivel de verdad es súper bonito Súper diferente Y entonces como la dificultad de los niveles No es absurda Digamos que los llenan de coleccionables Y esto es donde quizás viene un poquito más la dificultad Por ejemplo a mi me tomo terminar el juego Diría entre 12 y 16 horas quizás más o menos Apostaría yo que ese fue más o menos el tiempo que me tomo completarlo Y la verdad es que me encantaba encontrar cada uno Y nunca jugué al nivel siguiente si no completaba absolutamente todo de ese nivel primero O sea yo tenía que encontrar todo lo que ese nivel te da ya que te lo dice O sea por ejemplo hay 7 robots en este nivel 3 piezas de rompecabezas Y una salida especial Salidas especiales para que te lleven a mundos especiales Que están en una galaxia aparte Entonces tienes que encontrar estas salidas Entonces cada vez que yo pues completaba un mundo y sabía Oye me salté un robot o me faltaba algo Volví a entrar y hasta que no lo conseguía no me iba Entonces esto pues hizo que disfrutara muchísimo más el juego Nunca sentí que tenía que regresar así como que estaba en el nivel 10 y regresar Entonces además estos coleccionables Son súper... Los quieres conseguir Porque como ya ustedes saben Son robots que están digamos homenajeando a algún juego de Playstation No solo de Sony Sino juegos legendarios que están asociados de alguna manera con la marca Sony Tenemos a Resident Evil Tenemos a Street Fighter Tenemos a Tekken Tenemos... Bueno el Bloodborne evidentemente Tenemos un montón de otros personajes Tenemos Wipeout En fin Una cantidad de personas que se... Esto es muy divertido Muy emotivo conseguir a los personajes Porque siempre estás como ¿Cuál será el siguiente personaje que te va a salir? Aunque obviamente no todos los personajes son conmemorativos Algunos son los simples robots Digamos que un nivel de 7 personajes A lo mejor 3 son robots normales Pero igual tienes 4 personajes conmemorativos que conseguir Y siempre estás como allí ¿no? Además que una vez que vas completando cada galaxia Porque son 5 más la especial Cada vez que vas completando una Hay como un nivel especial Que está dedicado a una franquicia importante De Playstation O a una franquicia que fue mítica en algún momento Como es la primera Del caso de Ape Escape O Ape Escape Que como sabemos Pues fue una franquicia que tuvo bastante No sé si éxito Pero que sí es muy querida Por los jugadores de Playstation Sobre todo Playstation 1 Por lo del Dual Shock Aquello ¿no? De jugar con las dos palanquitas Y entonces Esta es una saga que pues Le hacen como tributo En el primer nivel Ya que el nivel se inspira en eso Y no voy a decir cuáles son todos los niveles que salen Pero evidentemente Es súper genial ver esto Y cómo Astrobot tomó esta iniciativa ¿no? Para hacer estos diferentes mundos Que la verdad es que te sacan una sonrisa Con las mecánicas que colocan Y hay unos que son súper increíbles Súper especiales Entonces es un juego Que me recuerda mucho a Kirby En ese aspecto Pero también me recuerda a Mario Porque si algo tiene Es que tiene Está súper O sea Una de las cosas que ha hecho a Mario Siempre lo que es Mario Es que es un personaje Que se controla increíblemente bien Nintendo siempre ha sabido Darle el salto La cadencia especial a Mario Para que se sienta Que cada salto que das Lo controlas a la perfección Y que si te equivocas Es culpa tuya Y no del control En cambio hay otros juegos Que saltas Y como que no se siente Tan satisfactorio Y yo creo que Astrobot Aquí lo controlas A la perfección Nunca me encontré En una situación Donde yo sintiera Que el culpable Había sido el control No, siempre supe Oye aquí me falté Aquí me apresuré Aquí hice esto Aquí tengo que tomármelo Con más calma Tienes que pensar bien las cosas Controla mejor Está pendiente Porque de verdad Hay unos niveles que son Me tomaron 20 intentos Pasarlo, ok Pero por ejemplo Pareciera que 20 intentos No es Es como muy difícil Pero realmente no lo es Fíjense que en el Crash Bandicoot 4 Por ejemplo Al final Hay una sección Que no les miento Me tomó Cerca de 120 intentos Poder pasar Esa bendita sección Del mundo final De Crash Bandicoot 4 Era una absoluta locura Entonces Astro Bot No busca ese nivel De desesperación Es un juego Que lo que busca Es que tú Cada nivel Lo disfrutes Con una sonrisa En la cara No te sientas frustrado Por su dificultad Pero que al mismo tiempo Tiene suficientes cosas Ocultas Como para que te tomes El tiempo De explorar Y de disfrutar Cada nivel Y es que además De todo esto que he dicho Astro Bot Tiene unos gráficos Que son honestamente Preciosos Son de los gráficos Los mejores gráficos De un plataforma Posiblemente Que hayamos visto Son de Astro Bot Porque realmente Son hermosos Aunque bueno Yo creo que compiten Mucho con el Ratchet & Clank Lo que pasa es que Para mí Lo que tiene Astro Bot Que lo hace especial A diferencia De un Ratchet & Clank Por ejemplo Como plataformas Aunque yo diría Que Ratchet & Clank Es un Plataformas de acción Pero bueno Es que Los niveles Son tan imaginativos O sea Porque pueden desafiar Las leyes lógicas De digamos Del posicionamiento De las cosas Porque no importa No tienen que justificarte nada En un juego Como Ratchet & Clank Si Entonces cada nivel Tiene que estar estructurado De una manera Que sea al menos lógica Acá no Acá te puedo poner Una nube En el medio de algo Y punto O sea la nube Caja en la nube O te pongo Globos que salen De la nada Y hay Cada nivel Es realmente un mundo Hay una Creo que Hay una habilidad Que la utilizas En un solo mundo De todos los que hay En el juego En uno solo Y esto es lo que hace Al juego especial Entonces Cuando yo jugaba Y estaba jugando Astro Bot Lo que sentía En todo momento Era eso Simplemente como Alegría De un juego Que se siente La esencia pura De lo que son Los videojuegos Y esto es lo mismo Que siento cuando juego A un Kirby Por ejemplo Sin embargo Cuando jugué Al último Mario Odyssey Que es un juegazo También siento No me pareció No sentía la misma Me encanta el juego Lo disfruto mucho Pero a veces sentía Como que Era un poco más Una tarea Lo que tenían que encontrar Como que me estaba Era un poco más complejo No sentía el mundo Tan divertido Por ejemplo Yo particularmente Lo digo muy particular No soy fan Del nivel este De la ciudad moderna De Mario Odyssey No es algo que me Parezca atractivo Visualmente Ni me gusta El diseño del nivel Ni nada por el estilo Mientras que en Astro Bot No encontré eso Y este juego Entonces como decía Me atrevería a compararlo Más con el último Kirby Que salió Que es en 3D Aunque bueno Un poquito Con sus limitaciones Pero lo Comparo más con ese Y fue un juego Que también disfruté Muchísimo Lo terminé Y me encantó Y creo que aquí Han hecho un juego Bastante largo Con Digamos Muchos guiños A diferentes juegos De la época De Playstation Y es una celebración De lo que es la marca Playstation Combinado con el juego Que la verdad Es que es Absolutamente especial Mucha gente He leído comentarios A mi no me afecta Porque como ustedes ven Yo juego A Kirby Juego a Mario Entonces me he dicho Ah ahora están los de Playstation Contentos Porque Jugando a juegos para niños O ahora si No se No se porque Pero de todos modos O sea no lo hago Ni como una crítica Sea un juego para niños O no sea Pero un juego para niños Yo jugué con mi hija O sea mi hija A ella no le gusta Tomar el control Pero le gusta verme jugar O sea todavía En esa fase Todavía no juega Porque se siente Un poco intimidada Todavía está muy pequeña Entonces Pero ella Entonces le encantaba Verme jugar Verme pasar las fases Me decía Papá ten cuidado con esto Papá ten cuidado con lo otro Y ella Es simple alegría Y ella Me dice Aunque ya termine el juego Lamentablemente Ya lo platiné Así como Papá vamos a jugar A Astrobot Vamos a jugar a Astrobot Lo que quiere decir Que le ha quedado El personaje Cosa que no ha hecho Hasta ahora Con ningún otro juego Realmente los que me ha visto Jugar como que Bueno si está bien Si lo juegas chévere Pero no es algo Que quiero activamente hacer O que me acuerdo A veces ni siquiera Que lo estábamos haciendo Entonces Esto dice mucho De lo que es el carisma Del personaje De lo que son los niveles Ok Y de lo bonito Que es el juego Con un colorido espectacular Y una música Súper súper divertida Y además hay un Un nivel en específico Que bueno Que tiene una canción Muy especial Ok Que es de un juego De Playstation Que no me lo esperaba ¿No? La única crítica Que le podría hacer Al juego Yo particularmente No creo que sea Ni su duración Porque creo que La verdad Esta es lo que tiene que ser Creo que más largo Yo hubiera empezado A sentirlo un poco tedioso Pero Es el hecho De que no hay Nada Con Square Enix No hay nada No hay un personaje No hay No sé Si lo sacaran más adelante En un DLC o algo Y no entiendo por qué Porque hay personajes Menos importantes En la historia de Playstation Que están allí Pero que no haya Un Un Cloud Que no haya nada De Final Fantasy Que no haya nada De Square Nada No entiendo No sé si está pasando Sony y Square Una mala situación En cuanto a relaciones No sé La verdad Me parece muy extraño Teniendo un Final Fantasy VII Hasta ahora exclusivo Una trilogía importante No sé qué está pasando Pero no hubo Absolutamente ninguna Misión de Square Pero bueno Habiendo dicho todo eso Como les dije Es un juego Que me encantó Honestamente Si te gustan Las plataformas Por muy poco Que te gusten Es espectacular Mucha gente Dijo Por fin Han sacado Un plataforma O Playstation Tiene que tener Esta variedad De juego Me parece un poco extraño Porque la Playstation 5 Se lanzó Con el Sackboy Adventure Que es otro juegazo Que también compré Y terminé En su momento En ese no lo platiné Porque ese sí La verdad El platino Estaba mucho más complejo Y pues ahí ya Así como les digo Cuando me parece una tarea Como ya que me aburre O sea Como que me están poniendo A hacer una tarea Entonces ese no lo platiné Pero si lo terminé Por completo Entonces la verdad Es que Fue un juego Con el que salió Muy divertido También muy muy bueno Lo recomiendo Tiene unos niveles Realmente espectaculares Musicales Por ejemplo Que están increíbles Este Pero Astro Bot Es mucho mejor juego Sin duda Pero los dos son Dignos a plataforma Y luego tenemos El Ratchet & Clank Es que de verdad No entiendo Por qué dicen Que Playstation necesita Lo que sí creo Que Playstation necesita No es que sean Necesariamente plataformas Sino es saber combinar Este tipo de juegos Digamos pequeños De menor calibre Ok Entre tanto AAA Para que no hayan Justamente esos vacíos Que se quedan Muchas veces Por parte de Playstation Teniendo que contratar Exclusividades De Tier Party Como puede ser El Stellar Blade O el Final Fantasy 7 Reveal Para encontrar O poder Digamos Tapar el hecho De que esencialmente Pasamos meses Sin un juego Meses largos Sin un juego Importante de Sony Entonces yo creo Que si Aprenden a Justamente hacer Lo que hacía La Sony De antes Que era Saber combinar Unos cuantos exclusivos Importantes AAA Un par Tres al año Ok Y en el medio De eso Nos lanzan Pequeños Juegos De un calibre Más pequeño Pero con esta calidad La verdad es que Yo feliz Yo no necesito Que todos los juegos Son de mundo abiertos Que duren 100 horas A mi me gusta De vez en cuando Pues justamente Tomarme un respiro Con un buen juego De calidad Que me dure Hasta 8 horas Y yo Más que tranquilo Me parece que son Duraciones perfectas Incluso estaría de acuerdo En que hasta los triple A Durarán mucho menos Con 15 o 20 horas De calidad Yo tengo más Que suficiente No necesito Que me metan 100 horas En un videojuego Incluso Para un RPG No me importaría Pero que sean 100 Unas 20 horas Intensas De mucha calidad Prefiero eso A 100 horas De relleno Porque ahí si es verdad Que te terminas aburriendo Repitiendo lo mismo Pero estos juegos pequeños De menor calibre Que además Ha sido también recibido Creo que Sony Tiene que prestar atención Ok Que con lo que se gastaron En Concord Podrían haber probablemente Sacado 4 o 5 Astro Bots Y creo que les hubiera ido Muchísimo mejor Que como les fue Como el Concord Que ya saben Así que bueno Desde aquí Lo único que puedo hacer Es decirle que cualquiera Que tenga una Playstation 5 O una Playstation 5 Pro Cuando salga A lo mejor le meten Un modo de 120 Hz No sé Lo que sea Pero si tienes una Playstation Inmedianamente Te llaman la atención Las plataformas Tienes que jugar A Astro Bot Porque es un juego Increíble Evidentemente Si no te gustan Las plataformas Pues no lo compres No es lo tuyo Pero no dejes pasar El juego Solo porque Es infantil O algo así Porque no te dejes llevar Por las apariencias Diviértete con el juego Tómalo Es pura alegría De principio a fin Y lo vas a gozar Muchísimo Así que bueno Espero que este pequeño Análisis te haya gustado Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego ¡Suscríbete!